hola amigas y amigos que tal en esta ocasión les presentamos este padrísimo reloj de la marca timex unisex en color azul azul cielo este hermosísimo reloj es como les digo marca timex tiene un tiene asas de color azul en material tela 100% ajustable como pueden ver se envía así como lo ven dentro de esta caja aquí se envía y viene de esta forma en el interior por supuesto trae sus etiquetas en este caso trae el libro de instrucciones de cuidado y aquí pues puedes ver todo lo correspondiente a tu reloj en algunos casos no trae entonces se revisa directamente con el modelo con todo esto se revisa en la página de timex puntocom y allí lo puedes descargar este es un hermoso hermoso reloj como pueden ver trae la protección aquí para que no empiece a funcionar sino hasta que se estrene pues es un reloj bastante sencillo pero también muy funcional y muy lindo muy moderno y pues ya se encuentra disponible amigos de mercadolibre les enviamos un saludo y amigos de internet nos recordamos que en triple w punto y ahí ya con doble l punto con punto mx van a encontrar descuentos de hasta el 70 por ciento de descuento envío gratis a todo méxico en compras de 999 pesos o más y los mejores precios de internet siempre garantizado amigas y amigos les enviamos un súper saludo los queremos mucho y les agradecemos su preferencia saludos y un besito